Muy bien, si los decíamos, recién en la apertura de la Nación, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, continúa con su gira por China. Hoy firmó acuerdos con su par Xi Jinping. Bueno, estos entendimientos comprenden, por ejemplo, el área de telecomunicaciones, el área cultural, la construcción de dos reactores nucleares, entre otros emprendimientos. Informe de nuestros enviados especiales a China. La reunión entre los dos presidentes selló los acuerdos políticos alcanzados entre Argentina y China. Cristina Fernández fue recibida con los honores de jefa de Estado, pasando revista a las tropas. Luego, ambos gobiernos firmaron los 14 acuerdos bilaterales. Coincidimos en que ambas partes deben profundizar la cooperación sustancial en las diversas áreas, en especial la cooperación infraestructural. Vamos a construir de forma fluida el ferrogaril Peregrano Cargas y la central hidroeléctrica Kirchner-Zepernik, entre otros proyectos prioritarios de cooperación. Vamos a promover el desarrollo sano y estable del comercio bilateral y vamos a incluir la cooperación nucleoeléctrica como un área prioritaria de la agenda de cooperación entre China y Argentina. Y vamos a desarrollar activamente la cooperación de los sectores de la agricultura, energía, minería y manufactura de equipamientos. Y vamos a aprovechar mejor el papel como motor de la cooperación financiera. Agradecemos fervientemente el apoyo que China ha dado a la iniciativa argentina para establecer una reglamentación global en materia de reestructuración de deudas soberanas. Hoy, en las Naciones Unidas, ha comenzado a tratarse el primer tratado internacional en materia de reestructuración de deudas soberanas. Y la Argentina, que ha sido la primera víctima en el mundo de este tipo de situaciones, hoy se ofrece para ayudar al resto de los países hermanos con el apoyo de China y de la mayoría absoluta de los 193 países que conforman Naciones Unidas para lo que le pasó o le quieren hacer a la Argentina, no le pase ni se lo quieren hacer a ningún otro país del mundo. Eso también forma parte de la seguridad del mundo. La seguridad del mundo no es solamente un concepto militar, es fundamentalmente un concepto económico y social. La asociación estratégica entre Argentina y China comenzó a gestarse en el año 2004 con la visita de Néstor Kirchner aquí a Beijing y se terminó de consolidar con las presencias del presidente chino el año pasado en Buenos Aires y la visita que está realizando en estos momentos Cristina Fernández de Kirchner a la República Popular China. Posteriormente, en videoconferencia desde Beijing con el Calafate, la presidenta y su par chino firmaron el acta para dar inicio a las obras de las represas hidroeléctricas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Zepernik sobre el río Santa Cruz. La mandataria afirmó que se trata de la concreción del sueño de muchas generaciones de argentinos, especialmente de santacruceños. Este emprendimiento tiene asegurada una producción de 1.742 megavatios de potencia. El primer desembolso de los 4.700 millones de dólares fue el pasado viernes con 287 para comenzar con los primeros trabajos en la zona. El ministro de Planificación, Julio De Vido, reivindicó esta alianza estratégica con China. Esto va a aportar 1.742 megavatios al Sistema Nacional Interconectado que consumía en el pico en el año 2004 14.000 megas y hoy está cerca de los 24.000, pasó los 24.000 megas. O sea, se agregaron 10.000 megavatios al consumo, más de 9.000 hemos construido y estamos en proyectos tan importantes como este que ya empieza. La cuarta central nuclear con tecnología argentina 70%, 30% china, donde la empresa nucleoléctrica argentina Nasa va a ser la arquitecta e ingeniera constructora del proyecto y China va a aportar el 30% de los materiales necesarios que no se fabrican en el país. Gracias por ver el video.